El partido político Futuro impugnará la distribución de diputados para que se les reconozca una segunda curul plurinominal, así como algunas elecciones municipales en las que detectaron presuntas anomalías. Habla la diputada electa y presidenta del partido Futuro, Susana de la Rosa. Regresaremos al Congreso con dos diputaciones. Y aquí me detengo para anunciar que vamos a impugnar el acuerdo de distribución de diputaciones de representación proporcional que ha tenido el IEPC como resultado, el cual de manera arbitraria solo le da un espacio a futuro. Estamos seguros de que el Tribunal Electoral se ajustará a la asignación de diputaciones al resultado de la votación y que se respetará la voluntad de las personas expresadas en las urnas. Esto siempre es así, la asignación definitiva de diputaciones no se lleva a cabo en el Instituto Electoral, sino que se lleva dentro de los tribunales. Así que presentaremos nuestros argumentos y estaremos muy atentas para que se haga una distribución justa. El segundo en la lista de plurinominales y que quedó fuera del Congreso por futuro es Arquímides Flores. También impugnarán la elección de Cocotepec, donde perdieron por apretada diferencia, e impugnarán la asignación de regidurías de Tlaquepaque para que su candidato, Jorge Montoya, alcance a entrar al cabildo. El alcalde electo de Tamazula, Everardo Gutiérrez, indicó que Futuro nació en ese municipio, pues ahí se realizó la primera Asamblea Constitutiva. Desde Tamazula vamos a construir un proyecto de gobierno que convenza a las personas de que la opción correcta es el arbolito. En las próximas elecciones vamos a ganar más municipios en todo el estado de Jalisco. Nada va a parar la fuerza de las personas. Esto apenas comienza, el reto que tenemos es muy grande. Pedro Kumamoto, regidor electo de Zapopan, dijo que la verdadera oposición será la de Futuro, la que cuidará el dinero público y abra las puertas del ayuntamiento de la ex Villa Maicera. Recordó que Futuro obtuvo 122 mil votos en Jalisco y tendrá una diputada con Susana de la Rosa y la presidencia municipal de Tamazula con Everardo Gutiérrez, así como regidorías en diversos municipios. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Julio Ríos.